Música Lelo kajao, mawa kujaso, maso mbenya asafe Lelo mbipu chita, socho tambai Soso kondeza, ikaria yanga, maso mbenya asafe Indedango tuka, moosindangani So kondeza, malika lilo anga, maso mbenya asafe Lelo kajao, mawa kujaso, 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 maso mbenya asafe ¡Mamá! 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 Masome ya amateka Con wea tu aquilisana, kukwira na manja Maso penya amatega Con wea tu aquilisana, kufana sojita Con wea tu aquilisana, kufana sojita Maso penya amatega Con wea tu aquilisana, kufana sojita Maso penya amatega Con wea tu aquilisana, kufana sojita Maso penya amatega Con wea tu aquilisana, kufana sojita Maso penya amatega Con wea tu aquilisana, kufana sojita Maso penya amatega Con wea tu aquilisana, kufana sojita Maso penya amatega Con wea tu aquilisana, kufana sopana so Maso penya amatega Con wea tu aquilisana, kufana sopana so Maso penya amatega Velo Pajá, mazo, mazo, vengan a su fe Velo Pajá, mazo, mazo, vengan a su fe Velo Pajá, 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 mazo, vengan a su fe